Kamala Harris emplearía a un republicano en su gabinete En una entrevista en CNN, la vicepresidenta y candidata demócrata Kamala Harris dijo que tiene planeado nombrar a un republicano como parte de su gabinete si gana las elecciones de 2024 y destacó que es importante incorporar voces diversas en el gobierno para el beneficio del país. Aceptando su promesa de actuar como presidenta para todos los estadounidenses, Harris dijo que nombraría a un republicano como miembro de su gabinete, aunque aseguró que no tenía un nombre en particular en mente. Esto fue lo que Kamala Harris dijo Me quedan 68 días para la elección y no quiero adelantarme, pero lo haría. Creo que es realmente importante. He pasado mi carrera impulsando la diversidad de opiniones. Creo que es importante tener a las personas en la mesa que tienen diferentes experiencias de vida y diferentes puntos de vista cuando se toman algunas de las decisiones más importantes. Y creo que sería beneficioso para los estadounidenses tener un republicano como miembro de mi gabinete. Este anuncio ocurre cuando el apoyo republicano está creciendo. Esta semana, 238 exmiembros de equipo presidencial de McLean, Rooney y Bush, así como el general de cuatro estrellas retirado, Larry Ellis, anunciaron su apoyo a Harris. Durante la Convención Nacional Demócrata, la vicepresidenta invitó a varios republicanos al escenario para defender su candidatura. Entre ellos, el excongresista Adam Kissinger, el exvicegobernador de Georgia Jeff Duncan, el alcalde del condado Mesa John Giles, la exsecretaria de prensa de la Casa Blanca de Trump Stephanie Grisham y la exfuncionaria de Seguridad Nacional de Trump Olivia Troy. Asimismo, su campaña lanzó Republicans for Harris World, un programa para atraer a los millones de votantes republicanos que siguen rechazando el caos, la división y la violencia de Donald Trump y su agenda del Proyecto 2025. Mientras Trump sigue atacando a los moderados e independientes, así como a los republicanos que no les gustan, la campaña Harris World ha dejado en claro que hay un lugar en su coalición para aquellos votantes que rechazan el extremismo de Trump y quieren poner el país por encima del partido republicano. ¿Qué opinas de estas declaraciones? Cuéntanos en los comentarios. Si te gustó el video, no olvides darnos un like, suscribirte y activar la campanita para mantenerte al tanto de las últimas noticias.